La torsión de B.B. Plank Subtedañamente vengo, no me detengo, me mantengo duro Con el asfalto que piso, me deslizo sobre el vientre de este régimen injusto Justo lo que le estabas esperando De la escena que me vienen a joder Terras que se creen más grandes que el hip hop Maldigo sus cuerpos y sus almas y sus carnes Me cago en sus madres y sus artes miserables Quieren joder a quien no pueden hacerlo Diez años lo mío es lo que yo llevo en esto Apégale a tu padre y luego invítale a una puta Vive la vida loca y vende coca en un portal Es lo normal, la perversión se lleva dentro Vivimos en un cuento en el que tú eliges el final Es inevitable para ti que te reconozcan el mérito Si solo eres una hormiga en su ejército Todo está lleno de excéntricos Mis músculos contraen ahora mi lado más polémico Sigo vivo, depresivo, sufro tanto, che espanto Sigo vivo, depresivo, sufro tanto, che espanto Sigo vivo, depresivo, sufro tanto, che espanto Gracias por ver el video.